que tal amigos seguidores de Turipacha Wildlife Expedition hoy estamos aquí en el Tokus vinimos a recoger las cámaras trampa que se quedaron trabajando durante un periodo y bueno nos tocó aquí la suerte de encontrarnos un milano el anus leucurus y que bueno por las inglemencias del tiempo ahorita se nos quedó posado aquí a unos unos 20 metros está muy tranquilo como la lluvia está un poquito tupidita se quedó muy tranquilo muy tranquilo y nos dio la oportunidad de acercarnos de aquí se alcanza a ver hacia qué lado cómo están los árboles entonces nos da la oportunidad de acercarnos bastante bien sin hacer tanto movimiento o que nos haga un poquito de sombra y en esta parte los arbustos están más bajos entonces nos dio la oportunidad de aquí montar los tripies y tener al milano aquí bastante cerca y pues con muy buena composición estas son unas rapaces muy interesantes ya que la técnica de caza es suspenderse en el aire mirando hacia el suelo entonces están viendo los animales que andan por debajo y principalmente se alimentan de roedores entonces los sorprenden con una caída los atrapan y ya es la manera en la que capturan su alimento esta especie tiene una amplia distribución en el país y bueno tienen migraciones periódicas por lo que es común encontrárselas en algunos sitios cada año y bueno estos tal vez vuelvan aquí el siguiente año y vinieron aquí el pasado entonces pues es uno de los residentes cuando se hace este tipo de fotografías con ahora sí que con estas dificultades del tiempo recuerden siempre proteger su equipo con fabulosos impermeables 100% originales este hechos a la medida para su cámara para su equipo y bueno este ánimo y bien Gracias por ver el video.